Hoy el dólar abrió la jornada al alza a un promedio de 4.266 pesos con 39 centavos. Así marcan los principales indicadores económicos en Hora 13 Noticias. La tasa representativa del mercado que rige para el dólar de hoy es de 4.266 pesos con 20 centavos, sube. La libra de café colombiano se cotiza a 2 dólares con 58 centavos, sube. Dato del día, una encuesta reveló que el 58% de los colombianos piensa comprar vehículos eléctricos híbridos e híbridos enchufables. La principal razón sería por el incremento en los precios de los combustibles.